Buenas tardes, buenas noches o buenas noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video, ¿bien? En el video de hoy venía a comentar un poquito, a contestar a un comentario, alguien me decía en estos días que dijera mis 5 juegos favoritos, ¿bien? Ok, entonces vamos a empezar a comentar mis 5 juegos favoritos y mientras que yo voy comentando vamos a ir viendo un poquito de gameplays de estos juegos de los que yo considero mis favoritos. Tenga en cuenta que yo considero favoritos no porque se considera que sean grandes juegos, sino en mi caso en particular, cada juego tiene un porqué, no necesariamente significa que son juegos que yo considera que sean excelentes juegos. Empezamos con este juego que estamos viendo aquí en este momento que es mi número 9, es un juego que en su momento yo subí a mi otro canal, que en aquel momento era mi canal principal, y hice una review incluso, y es un juego que finalmente le di un 6 sobre 10 básicamente, 60. Pero, detalle es que es un juego que a mi particularmente me resulta muy adictivo, le he metido muchísimas horas y es un juego que me gusta mucho. O sea, es un juego que por más que conozco que tiene sus defectos, como el hecho de que algunos niveles no están de todo bien hechos, la historia termina siendo muy simple, y al fin y al cabo, también en el apartado gráfico quizás no está todo bien terminado, pero eso no quita que es un juego que a mi me resulta muy divertido, muy... desde el punto de vista de... desde el punto de vista de diversión es un juego que ya digo, me gusta mucho, bien. Pienso que las mecánicas están bien implementadas y es un juego que dentro de lo que cabe es un juego que rejugaría una y otra vez, entonces por eso es que particularmente lo pongo en mi top de juegos favoritos, pongo este juego, también dentro de lo que no estaría entre todos de juegos favoritos y además, bueno, también como tiene sus limitaciones, por eso es que particularmente está en el puesto en 1.5 y no está mucho más arriba, bien. Este juego desplazó a otros juegos que yo quizás yo considero de mejor calidad, bien, pero al fin y al cabo la idea de este video era mis favoritos. Y los favoritos en este caso no es una cuestión de considerar cuál es mejor ni cuál es peor, sino que es una cuestión irracional, en este caso, en mi caso, estos puestos los elegí de forma irracional en base a a jugabilidad, no en base a juegos que rejugaría una y otra vez, bien. Hay algunos juegos que considero que podrían estar en este lugar, pero quizás no los considero tan rejugables. Puesto Número 4 New Sopran Mario Bros. Bien, este juego es un juego particularmente de Nintendo Wii, que en mi caso tenía que poner un Super Mario en mi lista de juegos favoritos. Podría haber elegido algunos clásicos, sí, pero el detalle que tiene y que yo prefiero este juego antes que los clásicos, es por el hecho de que este juego se puede jugar de cooperativo, como vemos, estamos viendo en el gameplay, de fondo estamos viendo un juego se está jugando de hasta 4 personas en la misma pantalla. Lo que tiene que ver el apartado gráfico es muy muy preciosista, me gusta mucho cómo se ve a nivel gráfico y en general se ve muy está muy bien terminado es un juego que está muy bien acabado bien las mecánicas son muy pulidas para jugar en este caso para jugarlo en una Wii es genial pero incluso jugándolo en PC, como yo lo he jugado de forma emulada en PC lo he jugado tanto con en mi caso, jugué este juego con mi sobrina bien con un amigo o con amigos y es lo mismo es amigos míos que tienen que jugar en los marios originales fue muy divertido jugarlo en forma cooperativa y jugarlo también con mi sobrina que es una niña de 6 años también fue muy divertido y en este caso jugarlo para mí jugarlo en modo completista jugarlo solo en modo completista o sea en modo me refiero a jugarlo para sacar desbloquear todas las monedas y sacar todos los trucos me resultó muy para mí particularmente es el más completo de todos los marios en 2D que hay bien ya que trae un diseño de niveles al nivel de cualquier otro mario original de hecho recrea muchos marios recrea muchos niveles de tanto el mario del super mario 1 como super mario bros 1 el 3 de super mario world y otros otros niveles más también pero además tiene estas mecánicas estas mecánicas nuevas que en este caso con los mandos jugando con la Wii introduce algunas mecánicas nuevas que es usando el mando de la Wii bien y en el caso de PC bueno en el caso de jugarlo en PC como yo lo he jugado esas mecánicas no se notan tanto pero es un juego que a mí particularmente de hecho tengo yo tengo una Wii solamente para jugar este juego básicamente bien actualmente no no tengo esa no estoy usando la Wii pero bueno realmente en su momento me conseguí una Wii para jugar este juego realmente así que este juego tendría que estar en mi top de juegos favoritos sí en este caso sí porque considero que es un excelente juego que al día de hoy yo considero que es seguramente el mejor juego de plataformas que que mejor de plataformas 2D que he visto que yo conozco personalmente y bueno y ahora vamos con el puesto número 3 en el puesto número 3 cuando termine cuando termine saludar Mario y en el puesto número 3 el premio viene para este este puesto estaría dividido en la saga bien en principio es decir es una saga es una trilogía bien o sea por lo menos yo juego 3 de los 4 juegos ahora sale el cuarto también es un juego que quiero tener en cualquier momento lo voy a comprar y a mí lo que me gusta particularmente es que es un juego que es una es un tributo a los juegos clásicos de plataforma bien tiene ciertas mecánicas interesantes a nivel de o sea a nivel de mecánicas está muy bien logrado y si bien ya le digo es un tributo a los juegos clásicos de plataforma no cayeron no recurrieron al hecho de hacer el juego en hacerlo pixelart bien desde el punto de vista de mecánicas este juego tiene mucho de Castlevania es básicamente si bien no es no es reconocido como Metrovania bien porque tiene su no es un un tributo a a Super Metroid ni mucho menos ni a Castlevania tiene muchos muchos elementos de estos juegos de de la parte de rolera de de los de los Castlevania tiene la parte de de acción de los de Super Metroid y tiene en este caso tiene un apartado gráfico muy preciosista muy interesante y elegí este ¿por qué elegí este? porque para mí de los tres este es el más completo el primero o sea el primero no tenía mecánicas tan pulidas como este y el apartado gráfico de este ya es un poquito mejor que el primero básicamente pero realmente puede haber puesto cualquiera de los tres o podría haber puesto los tres pero elegí este el dos porque para mí es el punto medio básicamente es el punto medio es la mejor cuando es cuanto más pulieron las mecánicas de juego y en este caso el apartado gráfico lograron un apartado gráfico más llamativo el tres también podríamos hacer lo mismo pero al fin al cabo para mí el el mejor en mi caso personal el mejor de los tres es el es el en este caso el dos ¿bien? y en este caso también tiene el detalle de este juego tiene que se puede jugar con tres jugadores ¿bien? ya tenemos tres personajes cada personaje tiene una jugabilidad diferente este es el elemento de rol entonces cada personaje tiene o sea cada ya digo cada personaje tiene una jugabilidad diferente tiene una forma de de controlar el dicho personaje un poco diferente entonces este es el tercer lugar es por eso porque es un juego muy muy completo en 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 muchos aspectos tiene ya digo tiene tres jugabilidades o sea tenés tres personajes que se controlan de forma diferente o sea o sea perdón tienen tres personajes que son tienen habilidades diferentes en determinadas partes o sea en determinadas pantallas podés utilizar un personaje o el otro y tenés la parte de mecánicas de tres de las mecánicas de juego están son mecánicas clásicas pero reeditadas básicamente este juego de hecho yo tengo en mi canal tengo un una una reseña acerca de la trilogía bien que de hecho le puse así le puse las plataformas las plataformas clásicas reinventados bien porque considero que este juego es de lo mejorcito que he visto en plataformeros actuales por lo menos es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo bien y ahora particularmente nos quedaría todavía estos ya vimos dos de los tres personajes de este nivel y ahora nos quedaría la ladrona básicamente que tiene una estética una usualidad diferente el primero es un mago y usa magia o sea puede mover objetos y puede crear objetos el segundo en este caso es un tanque o en este caso es un guerrero que usa tiene escuro y tiene ataque bien o sea tiene perdón tiene si tiene un arma un ataque y tiene un escudo bien o sea más típico de un tanque en rol y tenemos el tercero que sería un el tercero que es una ladrona que la ladrona tiene en este caso va por va por arriba o sea va por los techos y utilizan utilizando en este caso utilizando arco y flecha y en este caso también utiliza un gancho básicamente bien entonces son tres personajes que cada uno tiene su forma de manejarse y a medida que nosotros vamos o sea a medida que nosotros vamos avanzando en el juego vamos podemos ir eligiendo con qué personaje jugar básicamente bien este juego es de pc básicamente creo que no lo dije pero bueno es un juego de pc los otros anteriores que había dicho en este caso en new super mario bros es un juego de wii exclusivamente y en miti número 9 es un juego de metáfora pero este juego es exclusivamente de pc por lo menos está donde yo tengo un día salido únicamente para pc y ahora vamos estoy esperando en el puesto número 2 resident evil 0 bien en un top personal no podía faltar algún resident evil me fue muy difícil decidir entre resident evil 0 o resident evil 1 bien yo particularmente hubiera puesto resident evil 0 la versión de gamecube que para mí es la mejor versión pero debo reconocer también que básicamente la versión que ustedes están viendo en este momento es la versión de pc que es una a fin y a cabo es una remasterización es una mejora gráfica de la versión de gamecube por lo tanto elegí poner la versión elegí poner el juego en sí mismo que es resident evil 0 ya sea tanto en la versión de gamecube o en la versión de pc que es la que estamos viendo bien pero por qué resident evil 0 y no resident evil 1 por ejemplo que era el otro que particular a mí para mí hubiera entrado la pelea estaba entre resident evil 0 y resident evil 1 porque resident evil 0 tiene esto de jueguito también de que tenemos dos personajes y que con cada uno de estos personajes tenemos una causalidad diferente bien tenemos a Rebecca Chambers que es la protagonista del juego o sea los dos protagonistas del juego son Rebecca y Billy Cohen bien Billy tiene o sea Rebecca tiene determinadas habilidades es más débil bien pero es más rápida bien y además Rebecca al ser una doctora puede combinar puede combinar plantas y hacer los mix más poderosos en cambio Billy es más fuerte o sea resiste más los golpes es un poquito más lento es mejor tiene mejor control sobre las armas pero no puede salir no puede mezclar hierbas y el detalle también es que en este juego muchas veces vamos a tener vamos a tener que cambiar entre personajes y tener un personaje en una parte del tren y el otro en la otra punta en la otra puntualmente entonces además también tenemos que es un juego donde hay muchos ítems bien y tenemos que administrar eso tenemos que ir dividiendo los ítems entre los personajes y tener que ir o sea la parte de supervivencia de este juego tiene está bastante 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 trabajada es un yo pienso que es un poquito más fácil que el 1 a nivel de en el hecho de que bueno en el 1 tenés que elegir un personaje y ya está entonces acá particularmente como tenés dos personajes en cierta forma es un poquito más fácil pero no mucho más no es que sea mucho más fácil que el 1 lo que hace lo que yo considero que digamos que es un poquito más fácil es porque como tenés personajes o sea tenés dos personajes con habilidades diferentes si sabés elegir o sea si sabés combinar las habilidades de cada uno de esos personajes podés lograr un podés simplificar o sea podés lograr avanzar de forma más rápida no es que sea más fácil sino que si sabés combinar las habilidades de los personajes te resulta un poco más fácil ¿bien? pero tienes o sea el hecho de elegir entre los personajes conlleva cierta conlleva cierta dificultad también ¿no? en general para mí yo le digo para mí particularmente de los Resident Evil que yo he jugado es el que más me gusta ¿bien? o sea a mí son muy complicados ya le digo porque hay muchos Resident Evil que me gustan Revelations por ejemplo los Revelations tanto el 1 como el 2 son juegos que me gustan mucho también pero tenía que elegir uno los Revelations Resident Evil 4 también estaba ahí la opción Resident Evil Código Verónica también estaba ahí la opción y había otros que podían estar compitiendo para mí con Resident Evil 0 pero por por porque como ya digo como es como es juego favorito y no juego que considero mejor valorado este es el juego al que yo siempre recurro básicamente es el Resident Evil a que yo siempre recurro ¿bien? un día que tengo ganas de jugar algún juego de ese tipo algún Resident Evil tengo este siempre a mano ¿bien? siempre tengo por lo menos a un game que a mano que tengo la ISO por ahí dando vuelta entonces por eso para mí este es el el correto ¿bien? este Resident Evil es que tenía que poner básicamente el game tenía que agotar el gameplay que está moviendo el fondo particularmente está grabado está sacado de mi canal secundario básicamente de hecho casi todos los gameplays a excepción del puesto 3 y el puesto 4 o sea el puesto 5 el puesto 2 y el puesto 1 son gameplays propios básicamente el 3 y el 4 yo no los tenía básicamente pero bueno y vamos a vamos a dar espacio para el puesto número 1 2 y y y y y en el puesto número uno como ven en este caso bueno en el puesto número uno tenía que haber inevitablemente tenía que haber un final fantasy bien me costó también elegir que final fantasy bien ya que para mí el final fantasy 8 final fantasy 13 parte 1 final fantasy 8 perdón final fantasy 4 y final fantasy 10 bien básicamente eran los son los cuatro juegos que a mí particularmente más me gustan de la saga o sea que yo tuviera que poner un top personal de la saga tendría esos cuatro bien pero el detalle es que tenía que elegir uno y como le digo es como es una cuestión de que no es que se que yo sea el mejor sino que es mi favorito bien quizás para mí del de estos top 5 personal el 4 sea el más flojo de todo porque al fin y acabo tampoco es el mejor de la saga clásica bien o sea yo considero que el 5 es un poquito mejor logrado pero está en este lugar particularmente porque es el primero que nada porque es el primer juego que jugué de la saga fan fantasy 4 fue el primero que yo jugué del primer fan fantasy fue y además porque es el que me resulta más divertido o sea yo puedo sentarme en cualquier momento jugar este juego sin ningún problema porque el sistema de evolución las mecánicas me resultan muy 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 divertidas salido para mí particularmente estaría es un juego que dentro de la familia fantasy para mí es un top 5 dentro de entre los están entre los cinco mejores para mí bien los cinco mejores de los que yo jugué de la saga y pero sin embargo el hijo como el primero por eso porque es el juego que a mí siempre me da ganas de volver a tocar a jugar bien a día de hoy quizás rejugar algunos algunos otros juegos algunos otros tiros haga me da un poco pereza bien rejugar a algunos de la saga en 2d más que nada porque han envejecido mal básicamente yo pienso que de los de la saga clásica de la de los primeros seis títulos es si bien no es que no es una cuestión de envejecido sino que básicamente hay una revisión moderna en este caso lo que estamos viendo es la revisión de él de pc básicamente en 2015 bien entonces su juego que todavía tiene ahí tiene la versión más o menos reciente con una parte estética retro porque al fin y al cabo es una estética pixelada bien no se hace pixar al presión como pinz una pixelada pero bueno se puede sacar con se puede poner una resolución alta bien se puede poner en más completa en una pc entonces esta versión particularmente es la que yo a mí la que más me gusta si bien salió no es la versión que yo jugué de la primera que yo jugué la primera versión en su juez fue en el presión uno que era un cut report que había de que venían incluso en el diario me lo regalaron en el diario que era un disco que tenía que venía a crono trigger y final fantasy 4 bien ese disco que lo llamaba final fantasy clonica de juego algo así y venía este juego con una cinemática nueva o sea venía la versión original del juego de super nintendo con una cinemática nueva con una cinemática re hecha bien pero fue básicamente el mismo juego era un cut report realmente bien entonces era el juego en 2d pero yo particularmente en este caso elegí esta esta versión que la versión de pc que es básicamente es el mismo juego rehecho bien en super en perdón en la nintendo ds se rehizo este juego dejando exactamente igual pero con gráficos nuevos y esta versión que estamos viendo de fondo es la versión de pc que la versión de pc sí es y lo que hicieron básicamente es que se rescataron las se cambiaron las texturas y se mejoraron un poco los modelos para que se puedan ver en tamaños más alto más grande no pero realmente es el mismo juego que era la versión de ds y bueno estos serían este particularmente sería mi top 5 de juegos favoritos no son los juegos que yo considero que tengan un punto son más alto sino que son mis juegos favoritos en base a esos conceptos que yo ya di no en base a gustos personales y en base a qué tan importante han sido por importancia mis gustos personales antes que por conseguir que son los mejores ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego y